¿Qué es el personal directivo de la Secretaría de Servicios Generales? Los cuales le echamos todas las ganas para mirar hacia atrás a la historia de hace 40 años cuando Gonzalo Villa funda la facultad como Escuela Superior de Arquitectura y ahora 40 años después como la Facultad de Arquitectura con dos maestrías, un doctorado y pues tres carreras, entonces estamos muy contentos y orgullosos. Fui pues de los profesores fundadores de esta escuela, me tocó trabajar muy muy estrechamente con el arquitecto Gonzalo Villa Chávez y con la arquitecta Luz María Mejía en el primer plan de estudios. Y bueno, pues toda mi vida prácticamente la pasé en estas aulas. Para mí es como estar en mi casa, una casa que pues nunca ha dejado de serlo y me siento muy contento por este aniversario. Veo un campus verdaderamente pujante, muy bonito, veo nueva obra escultórica que no conocía, una comunidad activa con el prestigio que siempre tuvo la escuela fundada por Gonzalo Villa y pues ¿qué quieres? Me siento bien, bien, bien orgulloso. Tuve la fortuna de ser profesor fundador, yo llegué aquí a esta facultad cuando estábamos en el Yuba en octubre de 1983, apenas un mes de fundada. Me invitó a trabajar el maestro Gonzalo Villa y desde entonces me quedé aquí 32 años. Me da mucho gusto y es un placer compartir tantos años y ver tantas caras nuevas en esta facultad y ver a los que fueron mis maestros. Para los muchachos que van iniciando a hacer su carrera de arquitectura, diseño, diseño gráfico, pues hay un gran panorama, se puede decir, en el cual ellos tienen que estar inmersos más que ahora prepararse y ser conscientes de los recursos que pueden ellos tener, obtener y dar como respuesta a la sociedad. La facultad de arquitectura es una pieza clave en el desarrollo que ha tenido el Estado en todos los ámbitos. La facultad de arquitectura, desde el punto de lo que ha aportado a la academia, no nada más a eso, sino también a cuestiones institucionales y de gobierno, muchos de los egresados están actualmente como funcionarios. Escogí el doctorado en arquitectura acá porque en estos 40 años que está cumpliendo la facultad, ha tenido bastante reconocimiento en el área de investigación de la bioclimática, del urbanismo y del patrimonio, de la historia. Entonces, es un doctorado bien interesante, bien atractivo también para estudiantes internacionales y pues sí, me ha gustado mucho estar acá en la facultad. Es la segunda vez que me tocan estos eventos, ya tengo unos 10 años aquí en esta facultad y me parece muy bien todo esto que se organizó en esta ocasión para este aniversario. Gracias por ver el video. Gracias.